¡Sol! Y por tanto yo, las cocinas viendo coche un reto en el quince Me quiso en plenico que no quiero, mientras que el tronero en el privado Queda el carrizo ya de su daño, y dos guachitos ¡A huevo! ¡Vamos a ver bonito! Me lo vende con que bonito, suena a Sevilla Unión ¡V verwendo! No más ¡A la bolsa la humannoum! ¡A mi raza para Canary Ombles! ¡Ale a este cuarredón! Está regresando el tiempo Diego ¡Solucido a Freves, Juan! ¡A doce! ¡Ale a este cuarredón! Y al agua hay un buen estado Y desde el amor Te quiero sentir el tránsito Y cuando te llenamos Se viene en tu estrada y solo Y antes fue a todos caros Y así de que la de la gente Y al agua hay un buen estado Y a los huevos que la gente Y no viene a sus muchachos Y la cara no va Te voy a dar remanda ¡Veo! ¡Veo, se me chocan la frega! ¡Aprende! ¡Veo, no! ¡Sí! ¡Veo, no! ¡Veo, no! ¡Veo, no! ¡Veo, no! Y en su cara de esta estrada Y con los roles de diamante Y la falla inevitable Y la cara de esta estrada Y la cara de esta estrada Juntos con su bala y pala ¡Veo, no! ¡Veo, no! ¡Veo! ¡Veo, no! ¡Veo, no! ¡Veo, no! ¡Veo, no! ¡Veo, no! ¡Veo, no! No me recuerdo que los corredores eran...